La culpa de todo, aquí te diremos qué hacer. Ahorita tú dices qué hacer, que se abra el telón y vámonos a la... Tu pareja te echa la culpa de todo, aquí te diremos qué hacer. Ahorita tú dices qué hacer, que se abra el telón y vámonos a la... Esto es... ¡Alto Impacto! ¡Impactante! En la India, un hombre trata de sacar... Nerviosos, este elevador se descompuso y empezó a caer por el foso. Enojada, una mujer se puso como loca en una tienda y empezó... ¡Asombroso! Lo que estamos viendo son unas porpitas, son organismos... ¡Niáñaras! Una joven se encontró una bola de pelos en el bosque... Gandaya, en un parque del Estado de México. Este sujeto fue sorprendido tratando de robar un... ¡Impacto! ¡Ay, el amor podría estar a la vuelta de la esquina! ¿De veras? De veras, checa por favor a Chapu Garza en el rol de hoy. ¡Eso! ¿De qué esquina? ¿No ven que el día de hoy ando buscando, obviamente, mi siguiente víctima en Miss Rollerskates? Pues necesitamos saber qué tan... ...le confiesa que no es así, termina de enamorar. ¡Ay! Por favor, dime que ya está la segunda temporada en Amazon Prime Video. Así es. ¿Y qué crees? ¿Qué? Cristina, confundida por el engaño de Alejandro, presentaron la relación con Julio. Mientras que Alejandro, por su parte, le da otra oportunidad a este era Marimar Vega. ¡Ay, no, no, no! Ya, por favor, no me cuentes porque esta misma tarde me voy a poner al día. Y usted ya está listo para la segunda temporada de De Brutas Nada. No te la pierdas por Amazon Prime Video. No, no la perdemos y mientras tanto vamos a las noticias. No, Alejandro está bien goto. No, hombre, se va a poner muy bueno. Vámonos a las noticias con Lalo Salazar y Marilu Bello. Y ella me encanta. No, 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 no. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Gabriela Rojas, directora ejecutiva del programa Beca a los de Fundación Televisa y la Asociación de Bancos. Esto es Alto Impacto. Mágico. En Ensenada, Baja California, elementos de la marina rescataron a un sorteo. Se le hizo fácil en China. Esta mujer perdió el control de su vehículo. Espectacular. Una mujer en Canadá presume a sus nuevos vecinos. Disparado. Un auto a exceso de velocidad salió volando al tratar de rebasar. La nota muy amable. Estos perritos visitaron al personal médico que... ¡Alto Impacto! ¿Y sabes qué, Marí? Porque si vi, 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 vi. ¡Gracias! ¡Gracias!